Muy buenos días, somos RCCine y en esta ocasión vamos a mostrarte Demon Slayer Kimetsu nos lleva el primer tomo del primer manga del anime furor, éxito en Japón y en todo el mundo cuya primer película ha sido una de las más esperadas del año y que próximamente se estará a punto de terminar su serialización en la revista mensual Shonen Shop de Japón en este mes, en mayo ya estamos al final de su historia así que vamos a contarte sobre el comienzo y en mostrarte un poco la edición argentina de este manga vamos a echarle un vistazo primero antes que nada a la portada que es tremenda en colores, en diseño muy japonés de los dos protagonistas que son Tanjiro y su hermana Nezuko uno se va a volver un Demon Slayer, un cazador de demonios mientras que la otra trágicamente se vuelve un demonio al cual él va a tratar de no solamente proteger, sino de curar tenemos una contraportada donde te cuentan bueno, de qué va la historia con un hermoso diseño también, floreal la serie tiene muchos diseños floreales así que préstenle atención vamos a abrir un poco la portada interior para que vean el dibujo interno de los dos hermanos voy a agujarle un poco el volumen a la música de los dos hermanos antes de que ocurriera la tragedia ahora quitándole la portada, vamos a ver un poco cambio de mano, para que lo veamos mejor tenemos acá los dos hermanitos tenemos acá el índice Crueldad se llama este tomo y el primer capítulo de la historia el cual te narra, te cuenta qué fue la tragedia que los llevó a emprender este viaje para poder curar a Nezuko vemos qué Tanjiro voy a cambiar de página ahí lo vemos mejor Tanjiro es el hermano mayor de una familia pobre que vive en las montañas recolectando carbón y vendiéndosela al pueblo él se tiene que hacer cargo de la familia cuando el padre muere y tenemos también a su hermana mayor de todas las demás que es Nezuko pero una noche él se va vamos a echarle de vuelta un vistazo a páginas atrás él se va tarde y un viejo le dice che, quédate a dormir hay demonios afuera él se queda dormido y cuando regresa siente el olor de la sangre de la muerte de toda su familia es muy importante dato importante a recordar que él tiene un excelente olfato entonces ahí encuentra a la única sobreviviente su hermana Nezuko y mientras trata de llevársela a un médico ella se transforma en un demonio en un bicho en un monstruo y ahí aparece nuestro primer cazador de demonios él le va a decir flaco si no sos fuerte no la podés proteger y no existe cura para ellos se ponen a pelear pero Nezuko lo protege escena muy emotiva importante y entonces dice epa los dos son distintos capaz tenés que entrenar un poco te volvés un cazador de demonios y la puedas salvar o puedas destruir al demonio que la intoxicó que la infectó que la transformó en eso entonces acá empieza este maravilloso viaje de entrenamiento de esfuerzo se van a cruzar a otros demonios vemos escenas muy graciosas de Nezuko transformándose en chiquitita porque puede cambiar de tamaño es uno de los poderes que tienen los demonios se enfrentan acá a otro demonio más más choto mucho más más bueno más demonio a ver que más podemos ver su primer pelea hasta ahora Tanjiro no tiene ningún poder no tiene espada tenía un hacha un hacha nada más así que tienen que encontrar a su maestro el de la máscara de Tengu de la máscara de Tengu entonces le va a decir te voy a entrenar para ver si podés ser mi discípulo y si podés ser mi discípulo vas a poder participar en el torneo de las artes marciales de Arre en la prueba para cazador Arre tampoco bueno en la prueba para ser un cazador de demonios acá le echamos un primer vistazo a los cazadores de demonios este es el que ya se encontraron acá tenemos otro más oculto este con pinta de monje y apala que tiene un prendedor de mariposa pero ya los veremos después entonces básicamente la historia tiene mucho apartado cómico mucho apartado tipo de entrenamiento la importancia de que tienen que respirar para poder atacar bien y bueno y después se va volviendo cada vez mucho mejor acá tenemos otros bueno no les vamos relatando lo que pasa de la mitad en adelante de este manga pero veamos un poco las imágenes van a ver que el entrenamiento va a dar fruto y Tanjiro se va a volver un as con la espada por así decirlo va a tener que agarrar otros demonios más y bla 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 quiero que se sorprendan ustedes mismos cuando empiecen a leer esta historia y vean el estilo de dibujo que va a ir mejorando toma tomo hasta el tomo 19 aproximadamente saldrá a la venta el tomo 20 creo que ya salió en Japón pero es una historia entonces que tiene drama que tiene mucho estilo japonés feudal o sea de esa época Meiji creo que no acá ya estábamos en la era Taijo al finalizar la Meiji a lo que están escuchando ahora de fondo es el opening de esta maravillosa serie de anime que también es un temazo y lo que escucharon anteriormente es uno de los endings que se escucharon también en el anime así que le echamos un vistazo más a este tomo y básicamente ya saben de qué trata la historia ahora lo vamos a ver todo al revés enfocado listos ya así que les decimos que en estilo nos quedamos sin palabras bueno el estilo la historia el drama el afecto que va adquiriendo Tanjiro con sus amigos con su hermana con sus superiores es bastante copado así que se los recomendamos ya agradecemos que hayan visto esta especie de review media rara medio rápida del video y nos vemos en un próximo video de RDS Cine ¿que de RDS Cine harrama